Música Amigos de Noticel, muy buenas tardes. Ya veremos el final de las lluvias que han estado ocurriendo en horas de la tarde en sectores del interior y suroeste y va a dar paso a una noche bastante clara. Mañana, después del mediodía, entra una debilonda tropical. La actividad de lluvia va a ser más prominente en la mitad sur de Puerto Rico y eso incluye también el área de Caguas y Calleis. Puesto que el viento va a estar soplando mañana del noreste en velocidad de 10 a 15 millas por hora, cambia el viento para el domingo del sureste y el foco de lluvia será para el área norte de Puerto Rico, por lo que también el área metropolitana recibirá algunos aguaceros. Quiero informarles que también las marejadas del este van a estar incrementando, asociado con un huracán distante, que es el huracán Lorenzo. Se mueve a través de las aguas del Atlántico. Este es el huracán más fuerte que se ha desarrollado hacia el este de la longitud 45 grados oeste. El fenómeno continuará su movimiento hacia el norte. Ahora tiene vientos de 140 millas por hora y no amenaza tierra. Incluso es posible que pase hacia el oeste de las Islas Azores. Karen es una depresión tropical ahora con vientos de 35 millas por hora y se espera que se debiliten una baja presión remanente para este fin de semana. Para Noticiel, esta es su meteoróloga, Ada Monzón.